Y avanzamos en Tele 13 Tarde, hemos estado muy pendientes de esta noticia. Hoy se han realizado los funerales del joven gitano que fue abatido por un funcionario de la Policía de Investigaciones en un confuso incidente en donde se está denunciando por parte de la familia. Este joven, una serie de irregularidades policiales. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Comuna de la Cisterna? Camila Araujo nos cuenta. De hecho, estamos viendo, Camila, imágenes en vivo de tu reporteo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, Alfonso, precisamente nos encontramos hasta ahora en el cementerio metropolitano en donde se están desarrollando el funeral del joven Isaac Aristich Nikolic, el joven gitano de 18 años que murió la noche de este jueves al recibir disparos por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones. Alfonso, a esta hora vemos imágenes en vivo de lo que está ocurriendo hasta ahora en el cementerio metropolitano. Una gran cantidad de personas ha llegado hasta este lugar, personas familiares, por supuesto, de este joven también pertenecientes a la colonia de gitanos en nuestro país y también otras personas que han querido adherir, sumarse al dolor de esta familia que aún no se explican lo que ocurrió esa noche y que tampoco ha tenido resultados en su investigación que continúa en curso. Tú lo decías, Alfonso, una situación bastante confusa que ocurrió la noche de este jueves cuando funcionarios de la Policía de Investigaciones se encontraban en la comuna de La Cisterna en medio de un procedimiento policial en torno a un portonazo. En ese momento entonces se encuentra este joven que manejaba su vehículo Toyota Yaris color azul en el sector y es cuando se produce este confuso incidente. La versión de la policía es que este joven habría eludido un control policial. Ellos apuntan a que habría estado involucrado. Incluso se habló en primera instancia que él habría estado involucrado en el delito que se estaba investigando esa noche. Sin embargo, los familiares, sus cercanos, sus amigos sostienen de que este joven simplemente circulaba a todo esto muy cerca de su casa para ir a ver a un amigo y que ante la presencia de la policía él se habría asustado y se habría escapado, se habría ido del lugar por el temor de encontrarse con estos policías que se encontraban armados en el lugar. Por supuesto, todos estos antecedentes que quedaron registrados en las cámaras de seguridad son parte de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, el OS9 de Carabineros para determinar las responsabilidades en esta situación. Hay funcionarios de la policía de investigaciones que están siendo investigados por el delito de homicidio y por supuesto, cuyos resultados de la investigación serán conocidos dentro de los próximos días. Mientras, retomamos, estamos acá en el cementerio metropolitano Alfonso. Se lleva a cabo este funeral. Las personas están bastante enojadas. Desde ayer nos planteaban la presencia policial que había en el sector Alfonso donde se estaba desarrollando el funeral en el velorio en primera instancia ayer, ¿cierto? Y hoy también muy, muy consternados por la situación, Alfonso. Sí, para dar algo de datos respecto de lo que está ocurriendo sobre este caso. Este fin de semana se sabe la noticia de un portonazo en la comuna de La Cisterna. En pantalla de día estamos viendo no solo los funerales de este joven gitano, sino además en el costado derecho, cómo se produce un procedimiento policial que está vinculado a la policía de investigaciones. Uno de los funcionarios que estaba en ese procedimiento policial ha afirmado que el joven, presumiblemente armado, trata de atropellarlo, ahí saca su arma de servicio y dispara dándole muerte. Ahí está la investigación que está desarrollando la Fiscalía Sur por ahora bajo la hipótesis de un homicidio. Hay que ver las intencionalidades o el mal manejo eventual de la policía de investigaciones y el funcionario que participó de este hecho. Para darle algo de independencia a este hecho policial, está investigando los 19 carabineros y no evidentemente la policía de investigaciones. Todo esto está en manos de la Fiscalía Sur. Y de ahí en adelante lo que ha hecho la familia de este joven es decir que acá no hubo ningún caso a la intención de atropellar al funcionario policial y por lo tanto hubo un exceso de parte de él al disparar en ese momento en la noche del viernes para el sábado en la comuna de La Cisterna. Esa es la introducción de un caso que sigue siendo muy complejo y que está en plena investigación. Y por eso entonces que estamos pendientes de lo que está ocurriendo ahora en el funeral de Isaac. Camila, te devuelvo la palabra. Sí, Alfonso, precisamente se está investigando. Están siendo investigados dos funcionarios de la policía de investigaciones por el delito de homicidio. Se va a investigar si es que hubo, por ejemplo, legítima defensa por parte de los policías. Se realizaron, por supuesto, todos los peritajes balísticos, también la autopsia, toda la serie de diligencias que se deben realizar en torno a esta situación para determinar, ya lo decíamos, responsabilidades y es que también hubo proporcionalidad en los actos que ocurrieron precisamente en los disparos que ejecutaron los funcionarios de la policía de investigaciones. Por supuesto que vamos a estar muy atentos a cómo se desarrolla esta investigación, Alfonso. Se va a judicializar más incluso este caso porque no usan querella en contra de quien resulta responsable. Estamos hablando de los familiares de Isaac, de este joven gitano. Camila, quedamos muy pendientes. Muy buenas tardes.